Como ya saben, mi nombre es el Dr. Arana, del Hospital Sergio Garnales, que está en Comas. En esta oportunidad vamos a ver el tema de lo que es cirugía radical en el aparato locomotor, todo lo que son amputaciones, desarticulaciones, etc. ¿Qué es lo que ven acá? Un hombre amputado. ¿Qué es una amputación? Una amputación es una falla en la ortopedia, esto se pensaba en los años 70s, 80s. Cuando por ejemplo venía un paciente, una fractura expuesta, se infectaba, tenía que hacer una amputación. Cuando había una herida traumática, un aplastamiento, una atribución, en donde no se veía que mejoraba, entonces se la amputaba, pensaban que era una falla en la operación, en una ortopedia. Lo que ahora ya no se utiliza este término, que es una falla. ¿Por qué? Porque tenemos que amputar. Si vemos que un paciente va a ir mal la curación, se le puede infectar, o de repente una sepsis, entonces de repente hay que amputar, y no es una falla, sino más bien es el primer paso para la recuperación o la rehabilitación. Así como dice Carlos, la cirugía de la amputación es el primer paso para la rehabilitación. El paciente al ser amputado, entonces lo mandamos para la terapia, hay que mandarlo a hacer su actividad normal. El paciente tiene que reinsertarse en la sociedad, quiere trabajar, quiere hacer lo que siempre había hecho. En este caso, al menos poder caminar, sentirse útil. Amputar, para salvar un miembro, es una de las decisiones más difíciles que nosotros tomamos en la ortopedia. El paciente no quiere ser amputado, el paciente quiere tratar de salvar su miembro de la forma como sea posible. Nosotros, los médicos en traumatología, lo principal o lo primordial es salvar la vida del paciente. Después salvar el miembro, salvar luego la articulación, y al final tenemos que salvar la función en el paciente. El paciente no quiere ser amputado, pero de alguna forma nosotros tenemos que se reentender de que si no se salva o no se amputa esa pierna, entonces va a estar en riesgo de su vida, dependiendo de la patología que tenga, ¿no? ¿Qué es la amputación? Es un procedimiento que extirpa, que quita una parte del cuerpo a través de uno de los huesos, ¿no? O sea, se corta el hueso y se extirpa esa parte de cualquier miembro. La desarticulación superior y inferior, es la diferencia de la desarticulación de que la desarticulación se para en la misma articulación, ¿no? Vamos a dar la diferencia entre unas de ellas. Es una foto de cómo se amputaba antes, ¿no? En la antigüedad, sin ningún método de asepsia, sin ningún método de, ¿cómo se llama? Por eso es que se implica en el ratio. Como les mencionaba, desarticular es la amputación cuando pasa a nivel de la articulación. Se pueden conservar, por ejemplo, los cóndulos femorales cuando es en la rodilla, cuando es en el codo, también los cóndulos del húmero, ¿no? ¿Para qué? Para que tengan una palanca de muñón, vamos a ver más adelante, que no necesariamente tiene que haber una palanca, un miembro largo, un muñón largo para que sea funcional, ¿no? En los niños también son de gran utilidad desarticular. En los niños, ya más adelante vamos a ver de qué no tenemos que amputar, sino tenemos que conservarlos, el gatilado de crecimiento. Lo mejor es desarticular en los niños que amputar. En la historia vemos de que la amputación es uno de los procedimientos o actos quirúrgicos más antiguos de la historia. El primero que lo practicó fue Hipócrates. Hipócrates mencionaba acerca de los tomequientes a más de 2.000 años, ¿no? Ah, todavía, ¿no? La primera amputación se le atribuía a él por una candela y una pierna. Luego vino la Edad Media, donde la ciencia no se tomó en cuenta. Ambrosio Jaé, en el 715-575, describió lo que era la cirugía pormenorizada, porque antes solamente se amputaba lo más rápido posible, era una cirugía tosca. Para hacer la hemostasia se ría la pierna en la parte donde estaba el corte. Pero en cambio, el profesor Pareya describía esta operación. Él utilizó instrumental, pinzas hemostásicas, describió lo que era el torniquete. Lister después vino y con las guerras la asexa también mejoró todo ese sistema. Y poco a poco, después de las guerras del siglo XVIII-XIX, la Segunda Guerra Mundial, los mismos soldados se quejaban de que no tenían un buen muñón funcional. Y poco a poco se habían ido mejorando las técnicas, tanto por los ortopedistas como por los que practicaban este tipo de operaciones. Es una de las cirugías más prácticas en la Guerra Civil Americana. ¿Por qué? Por causa de las bombas, de las armas de fuego, etc. A pesar de los avances, no se puede revascularizar a un paciente. Y por eso es que la amputación es uno de los procedimientos más comunes. Uno no quiere amputarse, como le estaba diciendo. Proceso emocional que tiene implicaciones en la vida futura del paciente y de su familia. Cambia totalmente el estilo de vida del paciente. Uno sin una pierna no puede trabajar, no puede hacer sus actividades. Un varón ya no puede trabajar ni tampoco puede mantener a su familia. Psicológicamente implica todo. Lleva un gran aspecto. Y también el traumatólogo, el rehabilitador, el asistente social, el psicólogo. ¿No? Epidemiología, más o menos 1.5 computados por cada mil habitantes en los Estados Unidos y Canadá. Siempre va a ser más en los hombres que en las mujeres, 73 o 26% más o menos. Debido a que los hombres tienen trabajos de mayor riesgo, los accidentes que puedan ocurrir, etc. O también hay enfermedades vasculares que hay más reposiciones en los varones. En los inferiores, más que en los miembros superiores, un 84 o un 16%. En los miembros superiores, más que todo es traumático. En los miembros inferiores, más que todo por enfermedad vascular. Y después por traumatismos en los miembros inferiores. Más que todo por la diabetes maleta. Y diabético, que más adelante lo veremos. También hay una causa congénita en los niños que nacen, ¿no? Ya, vamos a ver enfermedades con las congénitas que hay que apuntar. Ya no se han apuntado. Aumento en la edad de los 50, 75 años. Relacionado sobre todo por enfermedad vascular o la diabetes, ¿no? Y en jóvenes es más que todo por traumatismos. Accidentes de tránsito, caídas, armas de fuego, etc. Los niños más que todo como ellos son congénitos. Según el sitio donde uno viva a nivel del mundo, ¿no? Vemos que la parte de los países del primer mundo. Por ejemplo, Estados Unidos, Dinamarca, un país americano y otro europeo. Las causas de guerra solamente no bajan de un 3% a un 2% de los amputados, ¿no? El trauma puede ser de un 30% a un 32% y por enfermedad vascular de un 65% o un 68%. Y es lo normal que puede ocurrir. En otros países, por ejemplo, en Tercer Mundista, digamos, en Zimbabue, en un país africano, la guerra va a ser la mayor causa de amputaciones. Es un 65% del trauma, un 25% y las enfermedades vasculares, un 10%. Camboria, otro país amenazado por la guerra civil. Hay grupos extremistas, ¿no? De terroristas, sobre leños. El castigo para las aldeas que no llevan a humirse a las guerras es amputarlos, ¿no? Por eso es que la guerra es el 1% entre el 4.5% de las amputaciones, ¿no? Se amputan los brazos, las piernas, es una forma de cómo castigar a la población. El trauma por accidente es el 4.5% y por enfermedad solamente es el 1%. Bien. En diferencia de latitudes, la causa de las amputaciones son distintas. Principios de las amputaciones. Primero, determinar la necesidad de amputar. ¿Por qué es necesidad amputar a un paciente? Si vemos un paciente con un pie diabético que ya está infectado, luego puede llevar una sepsis, una sepsis severa, un shock sepsis, es necesario amputarlos, porque si no retiramos el foco de infección, entonces el paciente se va a seguir complicando. Necesidad de amputar a un paciente con un tumor primario, ¿no? Que puede metastasar antes de que metastasice, hay que amputarlo, ¿no? Etcétera, ¿no? Determinar el nivel de la amputación, vamos a ver que fracturas o errores de amputaciones supracondilias, transbiales, o de repente hay que desarticular, ¿no? Por ejemplo, pacientes que tienen una tumoración en la pelvis, tenemos que hacerle una hemicletomía antes de que se siga aumentando la tumoración. Respecto al tipo de amputación quirúrgica, una amputación puede ser abierta o cerrada. La técnica, ¿cómo es que vamos a amputarlo? Normalmente uno que está en esas operaciones, una amputación que da un R1, un R2, si el paciente es adulto mayor, tiene comorbilidades, si el asesor tiene un riesgo 3, 4 y hay que hacerlo rápido, uno mismo tiene que hacerlo dependiendo de la técnica lo más rápido posible. Es un paciente estable, digamos, con carne y con paciencia febrosa. Supervención del tratamiento posoperatorio. A uno que opera a un paciente en una amputación, no es que lo pelea y lo deja, ¿no? Normalmente estos pacientes son de medicina, son un pie de artículo que los amputamos, nosotros mismos tenemos que ir a verlo, a revisar al paciente, ir a su cama a ver el drenaje, la herida, cómo está, si no está infectada, si los puntos no están necróticos. Y a la semana o menos, entonces ya le damos de alta, ¿no? Y después ya el control por consultorio. Participación en la prescripción de la prótesis. Más que en la prescripción de la prótesis es, ¿cómo es que nosotros dejamos el muñón? Tenemos que dejarle un muñón funcional. ¿Para qué? Para que se pueda colocar la prótesis. Le dejamos un mal muñón, entonces no va a poder utilizar una prótesis, le va a doler, va a tener ciertas complicaciones, ¿no? Y siempre coordinar con el médico de rehabilitación. Ellos ya se encargan ya de hacerle la muñón funcional y calmar el dolor y movilización, ¿no? Como les decía, habían fracturas, perdón, unas amputaciones abiertas y cerradas. Abiertas es cuando no se cierra el muñón. Se deja así nomás abierto. Y las cerradas son pacientes que ya son previamente evaluados, ¿no? Que no tengan riesgos de infección. Pacientes que vienen, hay necesidad de la amputación, que tienen que evaluar el cardiólogo, el neumólogo, el anestesiólogo, ¿no? Se prepara, se planifica la operación, qué tipo se va a hacer la operación y se cierra, no es la cerrada. Por otro lado, las abiertas son amputaciones que la herida la tienes que dejar abierta, indicada en infecciones o heridas traumáticas con una extensa desinfección del tejido. Si el paciente viene con una amputación, lo ha aplastado en un camión o de repente ha sido arrastrado, tiene delitos, tiene restos de pasto, de arena, de brea, ¿no? Ese hueso, ese tejido, ¿está malo? Uno, ¿qué hace? Lo amputa a un nivel adecuado, con bastante agua, una buena limpieza quirúrgica prolija y lo deja abierto. ¿Por qué? Porque si lo cierra, entonces se puede infectar. Uno tiene que dejarlo abierto, 5 o 7 días, que den es solo, que vaya desinfectándose con antibiótico-terapia y después, por segunda intención, ya lo tiene que cerrar, ¿no? Puede ser de dos tipos, con colgajos o si no, una herida circular nomás y después ya esto de acá lo tapa, ¿no? Por segunda intención ya lo tiene que entrar a hacer operaciones y cerrarlo. O a repente, bien cómico nomás, ¿no? Según su mecanismo de producción, ¿cómo vamos a dividir las amputaciones? La primaria o traumática, ¿qué significa? Que el paciente se amputa por el agente traumático, ¿no? Tiene una moladora con gran intensidad, lo corta el hueso, ¿no? Un accidente de tránsito, una prensa, lo secciona, ya viene aplicado, es en el sitio donde se realiza el accidente y donde se hace la amputación, ¿no? Y la secundaria es la que nosotros vamos a hacerla, son las selectivas o las programadas, ¿ya? Como les decía siempre, en la emergencia es donde más vamos a ver este tipo de amputaciones primarias. Viene el paciente a veces con el dedo, ¿no? O por la moladora, que son máquinas que sirven para cortar metal, madera. El paciente quiere que les recoloquen el dedo, pero ya va a ser imposible el procedimiento, ¿no? De re-implantación. Etiología, traumáticas, accidentes, quemaduras, conflictos médicos. Y las no traumáticas, las alteraciones vasculares, diabetes, enfermedad vascular sistémica. Las no traumáticas también hay infecciones, ganglionas, aciosas, femelitis, neoplásticas, tumores, no tiras congénitas. Vamos viendo acá una de ellas. Por ejemplo, la enfermedad vascular periférica, ¿no? Más que todo en adultos mayores. Se realiza este tipo de amputación por la enfermedad vascular, por aterosclerosis, como diabetes mellitus, o otro tipo, ¿no? Son más difíciles de tratar la presencia cuando tienen diabetes mellitus porque los tejidos de por sí van a cicatrizar mal. En este caso vamos a hablar más de lo que es la, bueno, esta de acá, por ejemplo, es por una enfermedad vascular sistémica. Una paciente, no sé si se acuerdan, que esa es una noticia, que se negrosó la parte distal de todos sus miembros, ¿no? Se hizo una, salió en la amenaza, le hicimos. Vino por una apendicitis, se complicó, ¿no? Entonces le colocaron masoconstructores, le salvaron la vida a nivel sistémico, pero periféricamente ya no llegó a la parte de los miembros, ¿no? Al final se tuvo que amputar el brazo con las dos manos y las piernas, ¿no? Al final dijeron que era negligencia, negligencia no ha sido porque al final se le salvó la vida al paciente, ¿no? Pero con las secuelas que uno ya sabe, ¿no? Perdón.